MULTIPLICA 5 por 4 es 20, ay, 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 por 4 es 20, sí, sí, por 4 es 20 5 por 1 es 5, 5 por 2 son 10, 5 por 3 son 15, 5 por 4 es 20, 5 por 3 son 15, 5 por 4 es 20 MULTIPLICA 5 por 5 es 25, y verás a Cenicienta, 5 por 6 son 30 Si le quitas el precinto, 5 por 7 es 35, a un caramelo de menta, 5 por 8 es 40, ay, ay, que son 40, sí, sí, que son 40 5 por 5 es 25, 5 por 6 son 30, 5 por 7 es 35, 5 por 8 es 40 Al final del laberinto, 5 por 9 es 45, ya está la zama resuelta, 5 por 10 es 50, ay, 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 por 10 es 50, sí, sí, por 10 es 50 5 por 1 es 5, 5 por 2 son 10, 5 por 3 son 15, 5 por 4 es 20, 5 por 5 es 25, 5 por 6 son 30, 5 por 7 es 35, 5 por 8 es 40, 5 por 9 es 45, y 5 por 10 es 50 MULTIPLICA 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 MULTIPLICA